Gabriel Boric ha sido muy valiente al fijar como una prioridad de su gobierno la recuperación educativa. En medio del debate sobre la deserción escolar y el ausentismo, dos secuelas de los dos cursos escolares sin actividad presencial que supuso la pandemia en Chile, el presidente rompió con las complicidades políticas y las horquillas ideológicas de su sector y asumió que no hay tiempo que perder, ya que los desafíos que plantea son tremendos. Hemos tenido suerte de que Boric lea poesía. Así en México se acordó de que Gabriela Mistral, maestra antes que cualquier otra cosa, decía que muchas de las cosas en las que los adultos tenemos urgencia pueden esperar. El niño y la niña no, no pueden esperar. Costó mucho que en el siglo XX se entendiera que los niños eran el futuro de Chile. Alguna vez Gabriel Boric fue el futuro de Chile y sus padres se dejaron la vida para que tuviera lo mejor a su disposición. Es por eso que resulta tan doloroso haber advertido que el colegio de profesores se equivocaba anteponiendo el miedo al coronavirus al derecho de los niños a ser educados y hasta alimentados en sus escuelas. O cuando decíamos que los matinales erraban al sembrar el miedo entre los padres para que no enviaran a sus hijos al colegio si estos no estaban desinfectados como un quirófano. O cuando denunciábamos el cerco político que el Partido Comunista o el Frente Amplio tendieron en torno al Ministerio de Educación para que no consiguiera que se reabrieran los colegios. Se les olvidó que en Chile la escuela es a veces el único entorno seguro de un niño. El daño que se ha hecho a los jóvenes es incalculable. A todos se les olvidó que el sistema educativo no existe para dar trabajo a los profesores, rentas a los sostenedores o un sentido al Estado o satisfacción a las familias o una misión para las municipalidades. El sistema educativo existe para que los niños y los jóvenes se desarrollen y sean el futuro de Chile. El sistema educativo existe para que los niños y los jóvenes se desarrollen y sean el futuro de Chile.